Bueno, realmente nosotros estamos muy contentos de que una localidad como San Vicente, muy progresista, donde la comunidad se destaca por su empeño y por sus ganas, pueda tener como evento fundamental una fiesta como es esta, una fiesta nacional de la cosechadora, que es una muestra de carácter estática, pero que realmente, como lo ha dicho Daniel Bianciotti, creo que es una de las más importantes a nivel provincial, se destaca a nivel nacional y bueno, esto es un poco nuestro verdadero también, un sano orgullo que estamos teniendo como legislador del departamento castellano y poder estar acompañando a este grupo de personas que vuelvo a recalcar, desde el año 2003 a la fecha ha venido desarrollando una actividad que ha sido creciente, que ha sido progresista, que año tras año nos asombra con novedades, con nuevas inquietudes, así que bueno, nosotros desde la Cámara de Senadores, este aporte que como lo ha dicho el Presidente del Club, va mucho más allá porque hay una relación humana, una relación personal y también porque no una relación institucional que se ha consolidado en el tiempo. Hace poco se concretó la entrega de Ripio por parte del Gobierno Provincial, el Senador, ¿cómo lo ha visto usted? No, yo lo que realmente quiero que me parece que todo aporte que viene a nivel institucional es muy bueno, es positivo, la verdad que a veces uno cuando está en una gestión de gobierno tiene que fijar algunas prioridades y somos conscientes que a veces que este Ripio que no tengo duda de que va a ser muy bien utilizado por el Club Bravo de San Vicente, también lo están necesitando otros caminos como son los caminos provinciales, como es esta ruta que une María Juana con la localidad de San Vicente y pasando por Margarita y muchísimos otros caminos rurales que lamentablemente en estos últimos 6 años a discepción de algunos movimientos, pero muy pequeños movimientos se están haciendo, han prácticamente quedado en el olvido. Entonces en ese aspecto queremos ser muy concretos, o sea sabemos nosotros en una gestión de gobierno siempre se tienen que fijar prioridades y en ese aspecto me parece que de la misma manera que se le está dando a una institución creo que también sobre todas las cosas se le habría tenido que dar a lo que son los caminos comunales y los caminos provinciales.